Pina, amiga, gracias a todos los que elaboran, trabajan en la destiladora Juanacatlán por el apoyo. Amiga Pina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, Juanjo. Gracias por la invitación. En nombre de Samuel de la Z, nuestro presidente del Consejo de Administración, les hacemos una cordial invitación a que conozcan nuestra empresa, nuestro producto que es Premium Tequila Carreta de Oro y la nueva marca que es Don Chicho Tequila, riquísimo. Los invitamos a degustar un shot, acérquense por favor, también tenemos venta al público y inicialmente, ya el próximo año, iniciamos con los tours turísticos en la tequilera. Así que están todos cordialmente invitados. Gracias. Muy padre, y cada tour va a ver. Oye Pina, oye Pina, ¿y los precios qué tal? Los precios únicos, precios de tasa y accesibles para todos los bolsillos. Y decirle que chau, a toda la gente, bueno ya cuando abran los tours van a conocer el proceso, un proceso, no sé cómo decirlo, tipo artesanal, amiga, o sea, se hace a conciencia el tequila Carreta de Oro, que próximamente ya lo estoy comprometiendo, patrocinadores de La Impresionante, ¿o no? Creo que sí, ya está. Eso, ya amarramos contrato. Gracias, amiga, por patrocinar a todas las personas de La Destiladora Juana Catalan, los que elaboran, dueños, administración, todos, todos, gracias. Y eso es muy importante, los tours, para que el pueblo y gente de fuera conozca el tequila y lo que se hace aquí en Juana Catalan, porque se hacen muchas cosas buenas aquí en Juana Catalan y por medio de La Impresionante FM vamos a estar haciendo algunos programas mostrándole a la gente lo turismo, el turismo que hay aquí en Juana Catalan, porque sí hay turismo y cosas muy buenas. Gracias, amiga. Por lo que sí, y pues muchas gracias, Juanjo, esto es para ti. Ah, gracias, aplausos para La Destiladora, para que la han carretta de oro. No, cabrón, 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 cabrón. Yo te doy un trajito. Impresionante FM.